Música 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 Porque siempre quiero más de ti Música Yo quisiera hacerte más feliz Música Hoy mañana siempre las de ti Música Mi corazón Estallo por tu amor Música Y tú que crees Que verás que es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo veas Y yo nunca estaba así Sigue casualidad Vienes llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Música Y tú te creas Tu nombre del amor Todas las ilusiones Y lagunas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco Es para mal condicional Música Y tú te creas Tu nombre del amor Te enredas por las noches Entre historias que nunca te quería Me perderás Dentro de mis recuerdos Tu corazón me chollera Música 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 Gracias por ver el video.